Bendiciones para todos, soy la cantante Adrianita Burgos y quiero que compartas conmigo mi quinto lanzamiento discográfico el día viernes 24 de mayo. Esto será en la Iglesia Asamblea de Dios en el Paraguay del Área 1 de Ciudad del Este. Usted es nuestro invitado especial, venga para juntos adorar y exaltar el nombre santo de nuestro Dios y recibir nuestra bendición. No falte. Bendiciones, les saluda Ruth Carballo. El día viernes 24 de mayo estaremos adorando al Señor en el lanzamiento del quinto volumen de la cantante Adrianita Burgos. Les esperamos. Hola, les saluda a todos con la paz de Dios para invitarles para el 24 de mayo viernes para estar junto con Adrianita Burgos en su quinto lanzamiento discográfico. Les esperamos a todos. Soy la cantante Jemima Torres de la Ciudad de Concepción. Seré partícipe el día 24 de mayo en el lanzamiento discográfico de la cantante Adrianita Burgos en Ciudad del Este, Paraguay. Bendiciones. Bendiciones. Soy la cantante Denise Inzahuralde y el día 24 de mayo les esperamos para el quinto lanzamiento de la cantante Adrianita Burgos. Estaremos participando ahí de la gloria del Señor y que seas tú también partícipe de ese evento espiritual. Dios le bendiga. Hola, soy César Ferreira, integrante del trío Ferreira y quiero invitarte para el día viernes 24 de mayo. Estaremos en el lanzamiento del quinto volumen de Adrianita Burgos. Les espero a todos. Yo soy pastor Valdir de Sousa, más conocido el hombre que no tiene lengua y habla a través de un grande milagro de Dios. 24 de mayo yo estaré allí en el lanzamiento Adrianita Burgos en la Ciudad del Este, Paraguay. Todos están invitados. Fuerte abrazo a todos. Hoy vengo a cantar con alegría a ese que me dio nueva vida. Porque supristó... Porque supristó...